El pasado lunes tuvieron su inicio de ciclo lectivo, Los Valijitas. Conversamos con la aflamante directora del Jardín. Buen día Roxana, este año es muy lindo, tenemos muchos chicos nuevos, ingresamos bastantes y bueno, este año esperamos que podamos cumplir con todos los objetivos de cada uno de los padres. ¿Objetivos en la sala de tres cuáles son? Los objetivos de la sala de tres es poder que ellos inculquen las normas de convivencia, que tengan cada uno su independencia, que logren el colgar las mochilas, el sacar sus meriendas y la independencia de lograr que cada uno pueda ir al baño. ¿Son los nuevitos, las caritas nuevas del jardín? Sí, 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 son todos nuevitos ellos y nos vienen a dar mucho amor y mucha alegría y también la confianza de los padres en poder confiar en el jardín. ¿Cuál es la proyección que tienen para sala de cuatro? Y la sala de cuatro comienza con el nombre, con la escritura de su nombre, también ya tienen una gran independencia, ya van solos al baño y esto de poder inculcar la escritura es algo muy importante. ¿Las salidas fuera del jardín son importantes también? Sí, 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 son muy importantes, tenemos planeadas varias salidas con distintos proyectos que se trabajan o unidades diécticas que se trabajan durante todo el año. Seño, ¿cuál es el objetivo para sala de cinco? ¿Qué son los que el año que viene van a ir a primer grado? Sí, 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 el año que viene ya van a ir a primer grado, entonces las docentes de cada sala, el contenido es poder tratar de que ellos ya lleguen a un cuaderno de aprestamiento, que sepan poder escribir en cada renglón y no tener ninguna dificultad después al año y se trabaja después de julio todo ese medio año para poder lograrlo. Y poder compatibilizar lo que es responsabilidad, aprendizaje, amor y juegos. Sí, 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 todo eso, las docentes están muy preparadas, tenemos un equipo docente muy preparado para eso, para poder llevar todos los contenidos a través del juego con juegos didácticos muy importantes. Si bien ya empezaron las clases, ¿queda un lugarcito? Sí, 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 todavía hay lugares, los esperamos en 25 de mayo, 22.18, de 9 a 12.30. Tambor, 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 que llamo tambor, 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 tambor.